Yo comencé como un estudiante curioso, esa es mi línea de partida. Comencé como un estudiante que salió de cuarto medio, estuvo un tiempo digamos alejado de lo que era la educación formal y estuve investigando por mi cuenta, videos en YouTube, cursos, etc. Y la mayoría eran de afuera, eran internacionales. Entonces yo quería saber qué hay acá en Chile. Empecé a buscar y la búsqueda fue muy infructuosa, me costó muchísimo. Entonces comencé a insistir, comencé a preguntar. Muchas veces me decían que no, muchas veces me decían, mira, ¿sabes qué? Acá no sabemos qué se puede hacer. Entonces insistí, 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 hasta que finalmente empezaron a aparecer oportunidades. Entonces, este fue un proceso muy paulatino. Al principio no me tomaban en cuenta, ya que traía solamente la gana, no traía conocimiento. Y ese es un requisito importante. Muchas veces piden conocimiento previo, pero ¿cómo se forma este conocimiento? Y aquí es donde surge la brecha. Algunas personas van a tener más facilidades que otras para poder acceder a eso. Entonces yo seguí buscando y encontré alternativas que eran gratuitas, que eran de fácil acceso, tanto públicas, estatales, del gobierno de Chile, tanto así como externas o internacionales. Hay un montón de cosas, sin embargo, cuesta comunicarles. Cuesta muchísimo. Entonces, cuando yo ya hice la pasantía en la enfermedad de Parkinson, ya hice este posgrado, encontré que en mi universidad había una ventana de oportunidad muy específica, que era el programa de iniciación científica. Ahí yo trabajé e improvisé con mi tutora, Natalie Venegas, y mi tutora también Pamela Rojas, las cuales me dijeron, mira Ignacio, nosotros estamos trabajando esto, ¿te interesa? Y era comunicación de la ciencia. En mi experiencia, hasta ese momento, yo veía que costaba muchísimo pasar las cosas desde el laboratorio a la gente. Cómo nosotros pasamos los papers, los artículos científicos que tienen una estructura, metodología súper específica, cómo nosotros tomamos esto, lo articulamos, lo sintetizamos y lo compartimos con las personas. Y este es el proceso difícil que poco a poco se está haciendo cada vez más conocido y que más personas se están viendo beneficiadas por eso. Ese es el objetivo principalmente que estamos haciendo en el centro de comunicación, para que luego, con esos resultados de esta investigación, podamos crear nuevas actividades, más talleres y otros espacios. Están las personas, están las competencias, sin embargo, no está la conexión entre ellas. La creación de equipos y la colaboración es especialmente importante en este punto, poder crear mesas de trabajo en donde el investigador y el comunicador se puedan encontrar. Y la otra alternativa es que el investigador se vuelva comunicador o que el comunicador se vuelve investigador. ¿Cuál es la dificultad de esto? Tiempo y horas. Entonces, si bien tenemos las alternativas, ok, nosotros, ¿cómo comunicamos esto? Todavía está este prejuicio, todavía está este estereotipo de que, no, yo me encargo de mi investigación y me encargo ahí de microscopio, pero cada vez son más los investigadores que dicen, ¿saben qué? Tengo esto, lo quiero hacer, público. Y es con esas personas con las que yo todos los días me estoy encontrando y me inspiro de ellas porque están generando estos cambios, están haciendo que más personas se puedan beneficiar de estos conocimientos. Lo que nosotros estamos haciendo desde mi trabajo particular de investigación, que es microbiota barra psiconeuroinmunología, es un nuevo enfoque, es una alternativa. Estamos trabajando o con psicoterapia o estamos trabajando o con tratamiento farmacológico, en algunas cosas tal vez como ansiedad o depresión. La psiconeuroinmunología viene a fusionar ambas cosas y viene a trabajar desde un plano integral. Todas las personas estamos trabajando ahí, bioquímicos, tecnólogos médicos, médicos, quines, enfermeros, todos estamos trabajando para encontrar cuál es la relación de que las bacterias tienen más cantidad de información genética que nuestras propias células. Entonces, hoy en día nosotros nos hicimos esta pregunta y decimos, ok, como que tienen algo de relación, entonces, ¿cómo nos afecta? Y eso es una alternativa. Y todos los días se están haciendo nuevos tratamientos en donde lo que es la parte psicoterapéutica, la parte farmacológica se puede reunir con una mayor fijación y concentración en lo que son los estilos de vida. Y los estilos de vida van a determinar cómo es nuestra estructura y cómo es nuestro equilibrio biológico. Y esta es la novedad, esta es la nueva alternativa y esperemos que en un futuro se puedan encontrar más resultados y se puedan estar evidenciando las teorías que cada vez se están tomando mucho más peso y se están compartiendo mucho más con las personas. Gracias.